En su visita a Chiapas, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosaicela Rodríguez Velázquez, destacó el trabajo que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en materia de seguridad, lo que ha permitido que Chiapas se consolide como uno de los estados más seguros del país y con la tasa más baja de incidencia delictiva. En Chiapas comienza la patria y con la voluntad de todas y todos seguiremos construyendo la paz. Ahora todos hacemos causa por Chiapas y eso nos ha dado un extraordinario resultado. La mesa de seguridad, al mes de junio, tenemos ya más de 600 sesiones. Hemos bajado de manera muy importante la inseguridad y hoy por hoy, a nivel nacional, estamos en segundo lugar, tanto de los delitos de alto impacto como la incidencia general delictiva de menos delitos en el país. Y eso nos da mucho gusto porque es un gran esfuerzo el que estamos haciendo, unidos todos. Tras atestiguar la entrega de parque vehicular, equipamientos y uniformes a la policía estatal, Rodríguez Velázquez puntualizó que desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se llevan los números de todo el país y Chiapas es de los mejores estados. Un resultado que aseveró no es cosa de un día, sino de que a diario se persevere en el objetivo de alcanzar la paz y la tranquilidad que quieren las y los chiapanecos, dedicándose a la vigilancia, investigación y combate a la impunidad. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gracias. 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 Gracias.